Bien, ahora vamos al capítulo 17. Los versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Fíjemos que aquí Jesús nos habla con mucha fuerza y con mucha seriedad del escándalo. Y quizás tendríamos que preguntarnos, ¿y qué es el escándalo? Fíjemos que escándalo es poner un tropiezo a una persona para que caiga. Eso es el escándalo. Por lo tanto, escandalizar a una persona es ser causa de que esa persona ofenda a Dios, de que esa persona se aleje de Dios. Eso es propiamente escándalo. No es algo que sorprende por lo que sea, no. Es algo que es causa de caída a otra persona. Y fijemos que las palabras de Jesús son muy fuertes. Dice que es inevitable que haya escándalo porque somos libres. Y por lo tanto, en su libertad, más de uno hace cosas que no tendría que hacer. O sea, los escándalos se van a dar. Pero fíjese que dice, hay de aquel por quien venga el escándalo. Y es tanto la gravedad de ese hecho que le dice que más le valiera que se le atasen una rueda de molino al cuello y se tirase al mar. Fíjemos que es muy fuerte esto. La rueda de molino de que habla son aquellas piedras enormes con las que se moría. Bueno, pues una piedra de aquella satada al cuello, la persona va al fondo y de ahí no sale. Al fondo del mar. Pues el Señor nos dice que es tan terrible, tan grave, el que escandaliza, que sería mejor que hiciera eso otro. ¿Y por qué es tan grave el escándalo? Fijemos que con estas palabras el Señor nos hace ver el valor que tiene la vida de la gracia. El valor que tiene la vida de amistad con Dios. A veces no se le da importancia al pecado, parece que el pecado, bueno, hoy nos insiste en pecados para muchos. Pero fijémonos que ser ocasión de que uno peque y yo tenga la culpa de que aquel peque, me dice que me valdría que me atase una rueda de molino al cuello y me tirase al mar antes que hacer eso. Cuánto, cuán valiosa es la vida de la gracia. Tendríamos que valorarlo en nosotros mismos. Porque ciertamente aquí me pone sobre aviso para que yo no escandalice. Porque fíjense lo que se trata de escandalizar a los pequeños. Dice, mejor le fuera a arrojarse al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Y cuando se habla de pequeños no se refiere solo a niños. Se trata de personas que por la razón que sea, por su falta de conocimiento, por su inmadurez, por la razón que fuera, se va a fijar en mí, yo voy a ser causa de que ellos se alejen, se van a dejar influenciar por mí. Entonces, si yo tengo que cuidar así la vida de la gracia de los otros que me pueden imitar, me está diciendo también cómo debo cuidar la vida de la gracia en mí. El pecado, si se fijan, es la mayor de las locuras que se pueden cometer. Porque es romper mi vida de hijo de Dios. Recuerden, quizá lo podríamos leer en la segunda carta de San Pedro. Si no recuerdo más, es el capítulo... Un momentito, que lo digo de memoria. Si es capítulo 1, versículo 4. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por tanto, fijémonos que San Pedro nos dice que la gracia, ese don que se nos ha venido a través de la obra redentora de Jesucristo, por cuanto quedamos incorporados en él, es una participación de la naturaleza divina. Es decir, de alguna manera, entiéndanme, somos Dios, somos Dios. Participamos de la naturaleza de Dios. Evidentemente, no en plenitud, en plenitud solo Dios. Pero sí tenemos una participación de la naturaleza divina. Y por esa participación de la naturaleza divina, somos realmente hijos de Dios. Porque tenemos la naturaleza. El pecado que hace matar esa naturaleza. Y por lo tanto, romper esa nuestra condición de hijo. Y quedarnos en la situación de simples criaturas. No me dirán si no es una locura. Sería cuestión de que nos lo pensemos. De la trascendencia de nuestros actos. Y por eso, en el versículo 3 de este capítulo 17, comienza diciendo, mirad por vosotros. No solamente mirad de no escandalizar a los demás. Que por supuesto que sí. Pero también mirad por nosotros. Hemos de cuidar nuestra condición de hijos de Dios. Hemos de protegerlo como el mayor de los tesoros. El mantener la vida de la gracia. Y seguimos, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí toca otro punto importantísimo que aparece en el Evangelio. El perdón de las ofensas. Que tan difícil resulta a veces. Pero Jesús nos dice, si peca. Fijémonos que aquí se trata, no de un pecado de una persona que es pecadora. Si no se trata de una ofensa que me hace personal a mí. Si tu hermano pecara contra ti. Por lo tanto, repito, se trata de una ofensa personal. Y que nos dice, primero que tratemos de corregirle. San Mateo nos da más detalles. Y nos dirá que primero, quizás si quieren lo podemos leer. En el capítulo 18 de San Mateo. Los versículos 15 al 17. Vale, o sea, si se fijan, San Mateo nos indica. Que primero, pues, se trata de una persona que se porta mal. Pero que está ofendiendo al mismo tiempo a Dios. Pero es una ofensa a mí. Entonces yo, a solas. Sin dejarlo en ridículo, diríamoslo así. Con cariño. Trataré de corregirle. Que no me hace caso. Se lo diré a otro. Para que a ver si entre los dos lo conseguimos. Es decir, hay que poner de parte nuestra todo lo que podamos. Por ayudarle a cambiar. Y a darse cuenta que esa actitud no es la que corresponde a un cristiano. Pero, si esa persona se arrepiente y me pide perdón. Yo debo perdonarle. Y si me está ofendiendo siete veces al día. Y las siete veces se da cuenta y me pide perdón. Me dice que yo le perdone. Se acordarán que San Pedro le preguntará. ¿Cuántas veces te voy a perdonar? Siete veces. ¿Se acuerdan que le responde Jesús? Setenta veces siete. Setenta veces siete. Lo cual quiere decir siempre. ¿Por qué? Porque ellos perdonan siempre. Y por eso en el Padre nuestro nos ha enseñado a decir. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. O sea que el perdón de las ofensas, el perdón al hermano, es algo que es fundamental en el cristiano. ¿Eh? Implica el amor. Cuando yo amo a una persona, yo la perdono. Si no la amo ya me cuesta más. ¿Y perdona le implica olvidar? A ver, mala memoria no podemos tener. Dios no nos pide porque la memoria nos la ha dado Dios. Lo que sí me dice es que ese recuerdo no me amargue, no me lleve a una actitud de contra. Sino que yo le ame. Recuerden que la norma que nos da San Pablo es vencer el mal con el bien. O sea que ese recuerdo no me sirva para tener una actitud de contra, sino que yo en el fondo le he perdonado. Lo maravilloso del amor de Dios es que no lo tiene en cuenta mi pecado. Pero por lo mismo el pecador es consciente de hasta qué punto llega el amor de Dios. Que se olvida totalmente, no en el sentido de que no lo recuerde. En el Apocalipsis se presenta como que todo está escrito. Pero eso no sirve para que Dios tenga una actitud en contra mía, sino todo lo contrario. Al contrario, fijémonos, la parábola de la oveja perdida. La va a buscar y la alegría cuando la ha encontrado. Pero no quiere decir que el pastor se olvide de que esa oveja se fue. No, es que porque se fue y la quiere más todavía la coge con más cariño. Y muchas veces a lo mejor te piden y no te piden perdón. Bueno, pero aunque no te pidan perdón, hay que estar dispuestos a perdonar. A ver, es que en el fondo fijémonos bien que el que no perdona, quien sufre es el que no perdona. Si una persona te ha ofendido y se ha ofendido conscientemente de ello, pero luego ya se olvida y él va a sus cosas y no piensa. Ahora, tú que tienes ese reenquemor por dentro, estás sufriendo. Eres tú quien sufres, él no. Entonces, Dios nos dice perdona y nos da la gracia para que perdonemos. Y por lo tanto, ¿a qué amemos a esa persona? Hemos de amar al enemigo, lo dice Jesús. Eso naturalmente no es fácil, pero para eso nos dice que pidamos. El Evangelio de hoy que dice, todo lo que pidáis, lo recibiréis. ¿Pidamos que nos ayude a perdonar? Sí, sí, es el Padre nuestro, ¿cómo? Nosotros le ponemos la medida a Dios. ¿Cómo? Claro, le dice, perdóname así como yo perdono. Eso. Bueno, pues si yo no perdono, le estoy diciendo a Dios, no me perdones. No. No.